Hola, buenas noches latinos para el mundo. Aquí estamos con el señor Eduardo Córdoba, presidente de la Ectobol y también nos va a anunciar que ya viene la Feria de las Américas este noviembre, ¿cierto? Evidentemente sí, estamos complacidísimos. Gracias a toda la gente. Queremos decirles que estamos muy contentos aquí con mi gran equipo de trabajo de Colombia. Vamos a presentar la Feria de las Américas como una antesala, ¿no? Va a ser una especie de kick-off, un lanzamiento porque se viene eso próximamente, pero ya estamos preparando lo que es ExpoVol 2022 y ahora va a ser en Nueva York, en Miami y por supuesto en Washington. Bueno, se está abriendo más la Feria de Nuevo Horizonte, aquí también con el grupo Tayona también, que tienen un grupo muy bello también de Colombia, participan cada año y su danza, son muy bonitas. Gracias. ¿Alguna tradición que tenga para Acción de Gracias, ya que es en noviembre también? ¿Qué preparan para ese día? Bueno, aquí es la costumbre americana, con el pavito, nosotros a veces hacemos el ajiaco en casa. Ellos hacen también un pan bono riquísimo, la bandeja paisa, o pan de bono, la bandeja paisa, y hay una sopa, una comida rica, el ajiaco, 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 el ajiaco. ¡Es como hoy! ¡Veis que veintidós! ¡Veis que veintidós! Es desgrasado.